Vamos a repetir, tú ves por si no se han enterado todavía bien, ¿vale? Paces la galleta en trocitos ¿Ves? ¡Ay! Así Así, ya la hace así, ya la hace Ya está ¿Vale? Me lo había enterado, ¿no? Ese es el paso más fundamental para que la salga bueno ¡Qué bonita es mi niña, madre! Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenido a las vacaciones Dichosas vacaciones de verano Ya encende la luz Voy a llamar a Nicol ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Feliz verano por los que estén en verano Feliz Navidad por los que estén en invierno Bueno, Nicol Nicol y sus sueños Bienvenida a tu rutina A tu primer día de vacaciones Que lo estás disfrutando bien Pero escuchadme una cosa Os voy a contar Teníamos un montón de planes por su primer día Pero han habido una serie de acontecimientos Ya contaremos en otros vlogs y en otros vídeos Y no se lo puede ser El primero es porque está lloviendo La que, vamos A lo bestia, chicos Un chaparrón grande, grande, grande Hace un montón de humedad en la calle No se apetece para nada estar en la calle Teníamos planteamientos de salir Y hacer unas compritas Y pasarlo así Que tenía yo muchas ganas de estar con mi niña Un día entero Pero no se apetece Estamos en pijama Así que vamos a hacer cualquier cosa aquí en casa Nicol Espabila que me estás escuchando Sí, a ver que habla muy fuerte Hombre, claro, para llamarte Para espabilarte Buenos días por las tardes Buenos días por las tardes ¿Qué? ¿Puedes abrir los ojos? No voy a abrir la persiana Porque está lloviendo mucho Y no quiero salpicar los cristales Que los tengo limpios ¿No se ve? Pero que no quiero Ni que tengo los cristales limpios Están lloviendo mucho ¿Pero que no se ve? No, no, si Aunque abran a se ve Está todo nublado Te cuento Oye Ahora que he empezado a hablar Me he visto aquí Los globos estos Regálame uno Anda, cariño Ya le he regalado uno a mi hermana Le tengo que regalar uno a no sé quién Le tengo que regalar uno a no sé cuánto No, 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 no A tu hermana y a mí Ya está Punto y pelota Que morena me chupiró Claro Un día de piscina Mira cómo te has puesto Bueno, puedo elegir uno Uno para mí Nada más Ya la has dado a tu hermana Vanessa Otro, ¿no? Es que te ríes De mí ¿De mí? Sí Y cómete el de manzana Sí, es el que a mí me gusta El de manzana es el verde, ¿verdad? Sí A mí me encanta Me va a ser morado ¿Qué? Me va a ser morado Bueno, a mí me gusta el verde ¿Me lo va a dar? Sí ¿De verdad? ¿Pero de verdad esta que tú me la das para mí? Que sí ¿Sí? Bueno, pues venga Está fuerte o está, ¿eh? Vístete O no, no te vistas Escúchame Vale, no te vistas Nico Vamos hasta aquí Vamos a hacer unas cosillas Tampoco Vamos a hacer unas cosillas ¿Qué, qué? Tampoco me va a decir Vamos a hacer unas cosillas Bueno, ya no vas a desayunar, ¿no? Le damos como un helado ¿Un heladito quiere? Le damos como un helado Bueno, te verdad Lo tratamos como me lo hago ¿Qué te vas a un helado? Uy, qué brillante Bueno, chicos Pues bienvenido cuando estés de vacaciones ¿Qué vamos a hacer, Nico? ¿Qué se nos apetece? Oye, le enseñamos Lo que me has comprado Venga De momento También podemos organizar Si quieres, mira Podemos quitar todas las cosas Que tienes ahí de Mira Todas las cosas que tienes del colegio ¿Ves? Que ya son papeles Son cositas Que no te van a valer para nada Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo que hay ahí No son papeles de filtro Los papeles de archivador Son los papeles de archivador Vale, bueno Pero podemos quitar las libretas Ya estén usadas las cosas Para dar espacios Ya para el año que viene, Nico Para el trimestre que viene ¿Te parece bien? Bueno Ay, chicos Escuchadme Hicimos ayer, ¿verdad? Un vídeo Para el canal de Nicole Reyes Que... Se va a publicar Se va a publicar esta noche Se va a publicar esta noche Mirad esto Dios, tenéis que pasar a verlo Es una pasada Es que... Mira Oh Os lo enseño Déjame hablar, doña Tiene para hablar Mirad lo que... Ay, hija Lo que... Está recién levantada Sí Pero es que vamos Deja, vamos Deja hablar Lo que he hecho Para mi canal de YouTube Nicole Reyes Eso ya lo he dicho yo Ya, si es que no le he hablado Bueno, pues Una caja De... Eso también lo he dicho yo No, he dicho eso Una caja de Ricky and Morty Que me va a decir más nada ¿Cómo que no? Que está lleno de brillo De purpulina, chicos Bueno, no le digas nada Lo vas a traer Lo vas a... ¿Qué te pasa? ¿Vas a decir tú lo que traes? No, no, no No hay nada que lo traes Simplemente que es una pasada Cosas Es de Chilang Así que yo no puedo imaginar Lo que es Bueno Pues... Por lo bien, por lo bien ¿Te vas a hacer un helado? ¿Te vas a hacer un heladito? Sí ¿Antes que nada? No, 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 no Después de todo No sé si tienes primeramente Comer agua Que hacer un helado, ¿no? Venga, vamos a comerte un heladito Venga, niña Levanta Que ya no hablo más Ya lo hablas tú todo Pero corta, ¿no? No, venga Levántate ya Vamos para la cocina Vamos a hacerte helado Un helado te va a comer ahora, ¿sí? Sí, nada más Podés cortar y vamos para la cocina No, quiero deciros Que son las dos y media del día 12 y media del día Bueno, venga, sí Oh my god Las dos y media del día Vamos Vamos Mira, me veo súper negra en el pelo Vamos Es lo más chico Me quiero poner negra Súper morena Bueno, cariño Vaya Con tu trenza de peluca Hombre, ya se ha dormido Que por cierto Dentro de poco voy a hacer una rutina de pelo De lo que me he hecho en el pelo Para quedarme en el correo No sé, para que tú quieras Pero ya veremos No sé Venga Bueno, esa era una rutina de pelo De mis mejores productos Ya, del momento Y bueno, eso Que estoy atento Bueno, voy a hacer helado, ¿vale? Yo me compro nata manzada A momento lo de nata Qué bueno O sea, esto se le puede echar a los cafés Sí, mira Por seguro Qué bueno ¿Se puede hacer de receta con esto? Ponerme Ahí te compraste también Lo tuyo del cappuccino ese De café en la Ponerme en los comentarios Qué recetas que se puede hacer Con este helado de nata Bueno, yo voy a enseñar una de ellas Que es helado No me digas Nicole Señoras y señores y señores y señores Nicole nos va a ofrecer una recetadera de nata Con el helado de nata Todo el helado que tú te vayas a comer Me da el subidón de azúcar ¿Qué le va a dar? Yo, pues bueno Me gusta mucho el helado Entonces pues yo me he hecho mucho De momento así Después sí quiero repetir Pero me he hecho ¿Sabes qué? Te voy a comprar Más alitos de estas Porque me quedan muy pocas Estas son las que son De char De char Pero no sé De dónde la he comprado Que me digas eso Niña, se suelen en cualquier lado Chiquilla Están muy buenas Están buenas para los helados Me quedan muy pocas Sí, pero ahí tiene otras varietas Tú más Y tiene también Lo que me dijiste Ya, pero es un barbelado El bizcochito ese de chocolate También va a echarse El brownie El brownie también Lo tienes también De Alcampo No, pero que yo quiero brownie Eso de ahí no es brownie Es un bizcocho Biscochito, ¿eh? Bueno Que Coges galletas Y las rubles El brownie que Nicole compra Es en la marca Alcampo Sin gluten Nicole es celíaca ¿Vale, chicos? Para los que ya hay comprado No es bueno que no sepa Y mi Nicole es celíaca Y Parte en la galleta A cachitos Chicos Así Yo parto Después te sacudes en el suelo ¿Vale, chicos? Súper importante Partí la galleta Y os sacudí en el suelo Y en la ropa Y en la ropa, ¿eh? Eso Escuchadme Eso es fundamental Para hacerse un helado Es tirar las sobras Al suelo Y limpiarse las manos En el pijama Para que coman las hormiguitas Es importante Eso no Acordaros, ¿eh? Venga, a ver Vamos a repetir otra vez Por si no se han enterado Todavía bien, ¿vale? Ahí cuando se han enterado Partes la galleta En trocitos ¿Ves? Ahí Así Así Y ahora así Y ahora así Y así Y así Y así Y así Y así Vale, me había enterado, ¿no? Ese es el paso más fundamental Para que de la salga bueno Bueno, eso Yo parto Tres Depende de la cantidad de helado Que me eche Está bien me echado Al menos Dos Otra galleta más te va a echar Tres galletas Para que sea galleta con helado Para que sea galleta con helado No helado con galleta Claro, es muy importante Entonces tú haces así ¿Ves? Así Entonces tenéis un Delicioso Una deliciosa Galleta con helado Bueno Esa ya es la cuarta, ¿no? No, hay que ir a partir Por la mitad Vale Vale Y en las piernas También es importante Bueno, y cuando está en invierno En la manta camilla Súper importante también Sí, porque Nico También tomó helado en invierno Y ahora ya Apachurralos Y ahora Juntas el helado Con las galletas Las galletas Con el helado, perdón Así Y ahora Pues coges Nocilla O chocolate O sirope de chocolate O sirope de chocolate También Bueno, yo hago nocilla O caramelo O que te veas Me gusta mucho la nocilla Entonces esto hace así Y le echas Vea, todo el bote entero ahí Todo el bote entero Súper bien Si la veis Si la veis dentro de nada Le meto un salto Y choca ahí en el techo Es el subidón de azúcar que tiene Sí Vale Y dos Pues los pases Me echamos un poco más Eso es súper importante Ahora ya os digo Para que la receta os salga buena, buena, buena Lo más importante es lo que ya os he dicho antes Sacudiros en el suelo Ponéis la mesa llena de mijitas de chocolate Y el resto a las ropas Entonces ya seguro que la receta os ha salido perfecta ¿Vale, chicos? Está más buena Bueno Pues venga Vamos a probarla, Nónico A ver qué tal Cuidado que quema Rico, ¿no? Bueno, pues nada Te vamos a dejar ahora que disfrutes tu helado Y ahora nos vemos dentro de un ratito Mejor es que los demás dos Seguro, ¿no? Bueno, pues ya está Ya tiene el azúcar aquí arriba ¿Ya te has comido el heladito? Sí ¿Vale? Nicole Dime ¿Qué te pasa? Pues me voy muy bien, hija Está derecho, ¿no? Sí, lo hago súper derecho Por lo que la línea Que esté bien la línea La línea A ver, así es Es que, chicos, nosotros Bueno, la cámara de mi madre Tiene como una línea Que si lo pones bien Se pone así En amarillo Ay, pues ya está en amarilla Ya está en amarilla ¿Está bien? Y ahora me está diciendo ya la línea Marian, ya está bien Ya puedes grabar con Nicole Bueno, ¿vamos a enseñar las cosillas? Sí Venga, vamos A ver Ustedes saben por qué me ha comprado todo esto, ¿no? Porque, ay Porque Cada vez que sale mi madre Me dice Mira, me he comprado muchas cosas Es que no me ha quiso Al papatija Es que no sé qué Es que no sé cuánto Decir tú de qué es mentira Ella se queja Pero Pues ahora le salió llorar Que para comprarle cosas a ella Ya se me han quitado los labios Ahí me tengo que pintar otro medio Bueno, pues venga A ver lo que me ha comprado Dios, que me tiene Me tiene desde ayer Venga Hay una cosa que me gusta Y la estoy viendo Y eso Pero eso no es pa' mí, ¿no? ¿Qué? Eso no es pa' mí, ¿no? Eso con la pieza más En plan Venga, a ver A ver A ver lo que me ha pillado Que no solamente lo he comprado a mi madre ¿Lo has comprado tú también? A mi padre Y a mi hermano Porque bueno Venga, ya Vamos, pero para hacer así ¿Qué parece? Tú vas a hablar de rupia A tu padre Y me he hecho cinco días así Vamos Venga, ya Bueno, venga Esto Este mañador Se lo he comprado a mi padre De Snoopy Y a mi madre, pues Pero, pero sin que lo ponen Ah, no, sí, sí La verdad Para la agua Hacen que lo ponen la otra Los bolsillitos Los cordones La etiqueta Está súper chulo, tío Y Espera, espera Espera Hay que ver Diez años grabando Y todavía no sabe Esto es Del Letty No Es del Letty, chicos Que no Que no Que no Y pone del Letty Del Letty Y ha costado Quince euros Catorce con noventa y nueve Y a mi madre Le he comprado Un juego Pa' que vaya a jugar Con mi padre No En serio En verdad No me deja juego Pero Bueno, sí Sí pego Pa' que vaya No se da igual Y mira Que mona la espalda Que mona va a ir Y va a hacer con la espalda Mira Esa es que uno De ella es súper mono Y la espalda es preciosa Y para adelante Y el set Se lo va a enseñar El culo La verdad es que está chulo Lo que pasa Nico Que esto A ver Y le ha costado 13 euros Madre mía No, es blandito Es blandito No, que pensaba Que esto iba a estar Tieso Ay, tiene gorritos De estos para pechera ¿Qué gorrito? El relleno El relleno Claro, sí Que no es listo Vale, vale Que te coge la pechera Claro Bueno, ya me verán Con mi bañado Y es de De Letty también Y 13 euros Para que vaya el juego De tu Yuli Otra chancla De ¿Otra? ¿Lo has comprado? O sea, no Es que le he comprado A mi hermano Ya sabes A la fuerte Que no se escucha Que no tenemos La plumita Es que estoy pensando Que le he comprado También a mi hermano Y a mi padre De Letty De Letty La talla de 26 Para que a mi también me sirva Ay Para que a mi también me sirva Para que a mi también me sirva ¿Me están escuchando? Pero chiquillos Si es que te va ya 10 minutos Para 3 prendas Que lo puede Espera un momentito No, no, no Que le doy la fuerza Que no puedo más Venga Es que Estamos queriendo Estamos queriendo No puedo chicos De verdad Que se nos va a ir 25 minutos No, 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 no Es que la talla está muy corta Bueno, es tan corto Pero es que te gusta 14 euros Vale Venga, más rápido ¿Esto qué? ¿Puede que ahora Que me lo enseñe bien? Esto es para ti Un vestido Un vestido mono Muy mono ¿Qué dices? Un vestido Eso no es un vestido Un vestido mono Eso será un pyjama ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué no? Eso es para acá Yo mamá Eso estaba pensando yo Que esto es un mono Que sí, hombre Que esto es un mono A ver Que esto es un vestido Hasta este Mira Con lo que me cingó La niña a la calle Mira Se tiene hasta su puntita De encajito ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué? Es un vestido Un vestido Un vestido Es un pijama Es un pijama Pero tú la vi todo esto Del che Que son así De Pero eso es pugo Tu cuerpecito Serrano Pero yo como vi Con eso a la calle Tú te pones esta bonita Pero yo Un peli a ese De De ¿Qué? A ver ¿Dónde la compras? A New Yorker Ah, New Yorker El New Yorker New Yorker Del New Yorker Y ha costado Ah, no te viene El precio Bueno, da igual Lo que sea ¿Cuánto ha costado? Es que no sé ¿Por qué le voy a poner el tiquito? Bueno, venga No sé cuánto ha costado Venga Esto Vamos en orden Venga Venga ya Mamá Ya está con los porras Me está muy nerviosa Bueno Este es un pijama O si quieres salir a la calle O como tú dices Un playerito Es que eso Pero con esto Sí se puede ir a la playa Vale Pero señor Iba a decir Más de mía Qué mono Un playerito Un playerito Que es un playerito No, que me lo enseñó Verá Me lo enseñó Por el... Me puso una videollamada Y me dijo Mamá, mira ¿Te gusta esto? Porque me enseñaste... No, me enseñaste este Y otro modelo más Y el que te dije yo Que era un playerito Era otro modelo No este No, no, no ¿No? No te pongas bien Estás poniendo roja Es este Pero me pongo hace ya 20 años ¿Vale? Es este Que es del Lefty Del Lefty Que ha costado 10 euros Está muy mono Un playerito Pero entonces No me has pillado El otro que a mí me gustaba Tanto Del Nupi ¿Qué estás hablando? Ah, me sé Espérate un momentito No he dicho Que no me lo has pillado Amá Me dijiste ese hija Este Este que yo te dije Que era un playerito Este Que tú me lo enseñaste Menos más que me la pillaste Un playerito así Esto es más un playerito Porque tiene volantitos Así en la calzona Pero esto que me hace un playerito Esto es un camisón Un playerito Ustedes no me han escuchado eso Bueno pues Pues del Lefty Y ha costado también 10 euros Y en la talla 13 14 años Es que estoy muy cariucha Pero que es muy grande Me encanta Sí, la verdad que es muy grande Vale Es un playerito Esto es para mí Esto es un body Del New York Pero para mí Para mí Sí ¿Y para quién va a ser? No sé Ah, del New York Del primado Ah, esto Estoy Blanc A ver No me estaría mal Pero Me estaría un poquito antes Pero a mí me está mejor Ya Esto es donde Del primado Del primado Hombre, me voy a dar No me estaría mal Ahora que veo Bueno La línea amarilla Otra vez me está diciendo Que ya puedo grabar Ya me está diciendo Marian Ya puedes seguir grabando Que hemos dejado de grabar Porque se ha calentado No me voy a ir Yo Menos mal que me ha dado por mirar Si no No podemos ir como dos tontas Si no, ya Vamos Hubiéramos hecho las cosas Bueno Bueno, pues venga Vamos a seguir Nos hemos quedado en el body plan Hemos tenido que revisar las prendas Que hemos enseñado Porque como se ha parado No nos acordábamos Habíamos enseñado cuatro prendas más Por lo menos Bueno Venga Este vestidito Ay, me encanta, chicos Ese es el número uno Para mí Que es larguito Súper mono De Snoopy También O puede ser un playerito También Sí, un playerito Un vestido Otra vez no Por favor Que ha costado 16 euros Y es de Del leque Del leque Va a costar a mí esto Yo sé que se ve bien ¡Joder! Yo sé que se ve bien Pero bueno Sí, se ve bien Así que el muñeco que trae O sea, hombre Es que te parece Bueno Yo me he comprado Este conjunto De parte de arriba Así Súper mono Que lo puedo usar Bueno Y la parte de abajo Y la parte de abajo No hace falta que la enseñe La parte de arriba Pero que esto está muy bien ¿Ustedes saben por qué está muy bien? Que se puede usar Para Para combinarlo Mira Para el lío Te voy a enseñar una cosa Para combinarlo Por ejemplo Este mismo Es muy mono Mira ¿Ha visto qué mono? Pégatela La verdad Es muy bien Súper coquete Y el más finito Es así Sí, es tipo Es lancero Es algo así Mira El estampado Me lo voy a enseñar Para que lo veáis El estampado que tiene Porque es curioso de ver Mira, chicos ¿Ves? Es así en tipo lancero Está súper bien Ahora no prisa nada Porque llevamos ya 8 minutos ¿Sabes qué? ¿Para algo? Sí, sí Yo no pasa tiempo De hacer esto Bueno, pero hacemos otro vídeo Hacemos Ahora otra cosa Yo lo que quiero Es pasatiempo con ustedes Eh, o sea Mañana tenemos que subir Otro por suyo Mañana Que me he caído para adelante Mañana subimos Está pendiente Porque ahora vamos a intentar De subir varios vlogs Aquí en el canal este Pues mira, tengo un brazo Un videíto De la M De María Y de mamá Que bonita es mi niña Madre Espérate Bájate Más compro un monedero Y te cuyo pensando En la M de María Y en la M de mamá Venga, ¿qué más? Pues no La verdad es que más se falta, ¿eh? Esto es vaquedito blanco que te he comprado Qué chulo, ¿no? Porque vaqueros blanco no tienen, creo Oye, no, ninguno, elástico Que no son de los vaqueros vaqueros, ¿sabes? Oye, ¿qué tal hemos de comprar? La 40, bien Ay, hemos dicho que el precio del modelero es de... Del primar Y ha costado 3 euros Y esto me lo compran en el Epstic La 40, yo tengo una 38 ¿En el Epstic? ¿Qué? En el Epstic Sí, en el Epstic, ¿no? Sí, sí, en el Epstic 9 euros va a costar Bueno, porque es muy estrecho Porque es muy estrecho, ¿no? Sí, sí, la verdad Yo de verdad al fabricante sí se puede decir, sí, es verdad, es verdad Está estrechito Esto a mi padre Son unos cajumbos Qué bonito, ¿no? De donu, de así, rosita Qué chulo, ¿no? De cositas Qué bonos son Los de roquilla son bonísimos Y los de... Y todos, en el Epstic En primar, 18 euros Sí, sí, sí Qué chulo Es chulo, palomita Angulesa, roquilla Está súper bonita Después ¿Y eso por qué? ¿Para tu hermano? Estas calzonas blancas Del primar Que me han costado 12 euros ¿Qué tanto tienes, no? Que mi mamá le gusta mucho así Es súper cómodo, ¿eh? Pero tú Pero tú ¿Es muy grande para mi hermano? No lo sé ¿Qué tal la vas a comprar? La M La M es la suya Pero es muy grande, ¿no? No lo sé Ah, no, pues te la has comprado a ese Es que es muy grande Yo te lo voy a decir yo ¿Qué entiendes? Vaya, mis hermanos Sí, lo con Siria, ¿no? Sí, sí, sí Va a ir súper... Ella sabe la... La de que Siria es la novia de la hermana Y no era Suponeada Después Chanclas del primar Que han costado 4 euros Para mi padre Y para mi hermano Ay, esto di que es pa' mí, Nicole Por favor, di que es pa' mí ¿Qué tal ya comprado, no? La 42 ¿Qué tal ya comprado? La 42 43 ¿Y a cómo te han costado? La 4 euros 4 no, 2 Ay, 4 euros haría antes 2 euros ¿Qué tal ya 2 euros? 2 euros Ay, los calcetines Y esto también Qué mono, chicos ¿Qué tal ya son? El primar también 4, 4 euros ¿Qué tal ya se tiene? ¿Qué tal ya se tiene? Chicos, qué pasada Qué bonita ¡Mamá! ¿Qué? Esto se lo ha comprado La media Eso se lo ha comprado Eso creo yo Me dio Siria Sí Porque me dijo el otro día Marían En las bolsas que he comprado Hay un paquete de gomillas Que me las he dejado allí Eso es de Siria Mira qué bonitos Son los calcetines Porque dice que las gomillas Le cortan el... O sea, yo negra Que no son pa' ti Que son de Siria Pero que yo me he dejado De comprar a negra ¿Pero puedo pedir a Siria una? Pídele una que te la preste Sí, pídele una que... Pero a mí por pelo no me sirve A mí por pelo no me enrea No, es que ella dice Que esto no enrea el pelo Ah, me enrea el pelo Y que la gomilla Te enrea el pelo Me enrea el pelo Y lo pego a un montón de veces A mí me enrea el pelo Yo no tenía el botado Él tenía el botado de gomillas Porque no me sabía El pelo Eso es lo que probable Que no creo que no Que me enrea el pelo Aparte esto A mí para arriba no me aguanta ¿La gomilla está de muelle? No, es verdad Arriba no te aguanta ¿Qué? Pero que igualmente Que yo quiero que la pasen a la muñeca ¿Qué pasa? Para la muñeca, para aquí Súper mal Porque las pillas cuando vayas tú Pero no Que las pillas cuando vayas tú, cariño Qué mal Bueno, os vamos a contar dos anécdotas ¿Vale? Que nos ha pasado Bueno, que le ha pasado a Nicole Tienes que contarla tú, ¿vale? Uno ha sido que se ha ido al campo Este fin de semana Se ha ido al campo Con luna y con la aire ¿Qué te ha pasado, cariño? Mira, aquí tengo la prueba Y creo que le ha pasado ¿Qué hace? Vaya un señor Ah Mira ¿Veis? No sé si lo estáis apreciando Mira Todavía está aquí aún Está intoxicada Lo tiene por todo el cuerpo, chicos Más bien de cintura para abajo No, hoy también tengo Por los brazos y por la barriga Mira, mira cómo está ¿Veis? ¿Por qué? Pues porque se arrima Alguna planta o algo Y la ha hecho Y la ha creado real Y por aquí La ha creado reacción Por aquí Le han puesto Le han puesto un urbazón Y le han mandado este corticoide ¿Qué? Bueno, ¿tenéis que echar? Por la noche Me han dicho Porque no le puede dar sol ahora mismo Así que fiestas Empezamos bien las vacaciones Empezamos bien las vacaciones Eso es que me metió Eso es que me metió en unas plantas Y no sé Y no sé Me hará la relación Mi cosa Bueno ¿Y lo otro qué ha sido? La otra La otra La otra Hace mucho Hace mucho Bueno, ahora cuestión de No, 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 no Sí, 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 sí ¿Cuánto? Hace mucho Se no tenía ni braques ¿Qué dices? Que sí Sí, tenemos el vídeo De cuando me picó la medusa Que no se nos da la medusa Es lo de la madre Fue el mismo día ¿Eh? Que sí, madre mía Bueno, pues vamos a contar una cosa Que Nico no se nos da la vida Ustedes van a acordar Que yo subí un vídeo De chicas así tristes Que me picó aquí una medusa ¿Verdad, de chicas? Sí, que es verdad Aquí Y en la espalda Una medusa súper Tan grande Que estaba así Y así Bueno, pues ese mismo día Antes de ir a la playa Que es que ese día de verdad Ese día La vida estaba contra mí Bueno No podemos seguir, chicos ¿Qué nos pasa, Nico? La cámara O sea El móvil de mi madre Se recalienta Y la cámara La tenemos tropeada Veo a lo que le pase Además se oscurece la imagen Bueno Qué buenas vacaciones En otro vídeo Contamos lo que me pasó Hace muchos años Vamos a intentar arreglar Este móvil A ver qué leche le pasa Y ya mismo Nos vemos en otro vídeo nuevo En otro vlog Nos vemos En el próximo vídeo Adiós, tu gente Los quiero Chau Chau Gracias por ver el video.